Que te desconcierta y que ves que muere mucha gente durante todo este tiempo, en todas partes del mundo. En el medio de la cuarentena me agarró el cumpleaños de mi hermano, de Santi, que fue hace dos días, el 31 de marzo. Así que si venía sensible, imagínate que ese día fue un día hiper sensible, obviamente, en donde lo recordás un poco más, porque recordar lo recordás siempre, pero ese día un poco más. Así que sí, estoy así. Te vi el posteo que hiciste, que es súper emocionante, que lo pusiste vos en tu Instagram, de esa carta que encontraste, no sé dónde la sacaste, si sabías de la existencia de la carta, porque hace mucho que no la veías, no sé si querés contar o leerla, yo te mandé ahí, te escribí, porque fue súper emocionante. Yo estas cosas muchas veces, viste, de afuera me dicen, bueno, pero vos preguntás cosas, pero como dijo Darío, o en tu caso yo lo sé, Nico, hay veces que es como, es lindo hablar, cuando no es algo que obviamente depende de cada uno y del clima que se da, pero hay veces que te gusta hablar, recordar, nombrar, contar historias. Por más que sea obviamente emocionante o haya un dolor en algún lugar, que eso va a estar toda la vida, pero también es lindo que esté presente o no, pero lo dejo, lo aclaro para que te sientas libre de eso, si lo querés leer o qué. Te lo agradezco, cada vez que has hablado conmigo del tema, ha sido muy respetuoso, y en este caso es algo que yo elegí compartir en mi red social, para que conociera la historia, porque tiene que ver una manera de seguir recordándolo, de cómo era él, de cómo es él, en otro plano hoy, y de la relación que teníamos nosotros dos. Joaquín te lo puede decir, porque conoció esa relación desde muy chicos, y lo conoció mucho también a él, nosotros éramos realmente uno, por lo cual, por un lado está buenísimo, y por otro lado, cuando te empieza a faltar esa persona, te empiezas a dar cuenta que nunca tenés que ser uno, que tenés que tratar de ser dos, porque se hace más difícil. En el caso de lo que yo compartí, fue muy loco, porque cuando pasa lo de Santi, yo me quedo con muchas cosas que tienen que ver con él, y entre ellas me quedo con su teléfono y su computadora. Con estas cosas mal, mal, en nuestra cabeza, puesta en los órdenes de la vida, él conocía todos mis secretos y todas mis claves para poder ingresar a donde sea, mis computadoras, mi teléfono, me ayudaba con las cosas del banco, y yo, en muchas cosas, nunca le pregunté a él, porque viste que uno piensa que se va a ir primero. Entonces, había muchas formas que se me complicaban para poder ingresar a su computadora, a su teléfono, lo pude hacer con mucha paciencia, con alguna ayuda de algún lugar, y una noche que me pasé 6, 7 horas en su computadora, encontré que la pude abrir, y entre las cosas que había, que yo conocí y compartía con él, encontré un archivo de Word, que decía mi querido hermano, con 5 anécdotas, que tenían que ver conmigo, que nunca yo supe que estaba escribiendo eso, y que seguramente en algún momento elegiría compartirlas conmigo. Son 5 anécdotas inolvidables, que tienen que ver una con un viaje, que hacemos sorpresa a ver a mi hermana, que vivía en ese momento en Puerto Madryn, momentos con mi vieja, con mi viejo, pero siempre a nosotros dos como protagonistas. Y entre eso, encuentro este momento donde él corre un cross, una carrera, que él estaba acostumbrado siempre a ser el que corría más rápido en su colegio, pero en este caso era con chicos más grandes, y que yo lo había salido a acompañar, y es verdad, yo me había puesto muy intenso, ese día en que lo cuidaran, había dado toda una charla a los compañeros de que no se sintieran que era imposible, porque iban a correr con chicos más grandes y más preparados, que no importa si ganaban o perdían, que lo importante era llegar, que no había que rendirse, un poco de lo que pienso yo, de cómo es también la vida. Pero yo era un adolescente, no estaba hablando de eso con mi hermano, y mi hermano era un niño. Hace poco me regalan una casetera, una videocasetera, que ya no se consigue, lo difícil que fue conseguir una videocasetera que funcionara, empiezo a buscar material, en el cual encuentro material tremendo y alucinante con mi hermano, con 3, 4 años él vestido, ayudándome en un unipersonal, él un poquito más grande, él un poquito más adolescente, y entre eso encuentro esta carrera, donde yo recuerdo que él había escrito este word con mi querido hermano. No sé si lo tenés ahí a mano, si querés leer la última parte y le ponemos, si no lo podemos compartir así. Esta carta la encontraste vos, y es lo que escribió tu hermano, y termina entonces pedilo vos con el video y lo metemos ahí, dale. Mi querido hermano, cuando yo era chico, era buenísimo en las competencias de resistencia del colegio. Tenía un entrenador que me apodaba como el genio, me hacía correr con pibes más grandes, porque los de mi edad les sacaba casi una cancha de diferencia. Un día él nos llevó a los mejores del colegio a un torneo de resistencia intercolegial, él creía que yo podía ganar, y claro, mi hermano también lo creía. Nico me vino a ver ese día para acompañarme. La diferencia es que acompañar para Nico significó hablar con mis compañeros, decirles que me cuiden, que nadie me toque mientras corra, hacerme masajes en las piernas y hacer ejercicio para calentarlas. Contarme historias de gente que ante lo imposible hizo historia. Hablar con mis profesores sobre la carrera y cómo tener que encararla para ganar. Cuando llegó el momento eran 60 pibes formados para salir y yo. La carrera fue terrible. Nosotros éramos de un colegio chico de pocos alumnos y no estábamos preparados para este tipo de competencia con arena, barro, médanos y pasto. Cuando vi que era imposible ganar, me forcé y vi más de lo que podía para entrar entre los primeros. Cuando estaba llegando a la meta y faltaban unos 200 metros, escucho la voz de mi hermano que me grita, dale, Fores, dale que queda poco, dale. Era Nico que estaba corriendo al lado mío y que había pasado la cinta que estaba como valla para poder ayudarme, porque yo no podía más. Una organizadora empezó a gritarle que salga de ahí, que solamente los participantes podían estar ahí. Los otros papás empezaron a decir lo mismo para que salga. Entonces Nico salió del otro lado de la cinta y empezó a correr conmigo hasta la llegada. Salí noveno, pero eso ya no importaba. Me preocupaba más mi hermano, que lo habían agarrado para hablar y explicarle que eso no se podía hacer. Cuando me subo al micro para irnos, mi entrenador me dice Tuviste mucha suerte, Vázquez, de que no te descalifiquen. Fue una locura eso. Yo desestimé y dije, no es para tanto. Y él contestó, en mis 20 años de entrenador nunca vi un antecedente así. Así que sí, tuviste suerte, Vázquez, de que no te descalifiquen. Nico había cambiado las cosas por mí. Y eso es texto hermoso, Nico, hermoso. Estaba acompañado.